¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo estén? Bienvenidos a la opinión mañanera del día de hoy ¿Qué día es hoy? Jueves 19 de septiembre del 2013 Yo soy Kid y verán que no me encuentro donde mismo que siempre No estoy en la ciudad de Distrito Federal Estoy en Culiacán, Sinaloa y este era mi cuarto anteriormente Bueno, después de ese super tour rapidísimo por mi cuarto vamos a hablar de videojuegos Resulta que Nintendo tuvo un Nintendo Direct que yo creo que ya son más seguidos que la opinión mañanera en donde dio un par de anuncios que a mi me llamó mucho la atención Primero que nada que a partir de este noviembre va a estar disponible 14 de noviembre si mal no recuerdo va a estar disponible Wii Sport Club para Wii U Se trata de los juegos de Wii Sport que todo mundo conocemos tenis, boxeo, golf digo, tenis, boxeo, boliche etcétera que no recuerdo los cinco Bueno, lo que va a pasar ahora es que van a estar disponibles en calidad HD van a ser compatibles con Wii Motion Plus como es Wii Sport Resort y además va a ser como una especie de comunidad porque tú vas a poder jugar tenis, por ejemplo con tus amigos pero hay un sistema de ranking que te va a permitir estar por encima de ellos nada más para presumir pero pues esas serían competencias ya directas contra otras personas y terminarías presumiéndole que estás arriba de ellos y es básicamente todo lo interesante de aquí es que van a vender los juegos por separado yo digo que el de tenis va a ser de lo más votado junto con boliche creo que esos dos se van a llevar la mayor cantidad de ganancias y otro anuncio que es un poquito más interesante es Wii Fit U el Wii Fit la Wii Balance Bourse es esta cosa que compró tu mamá seguramente para hacer ejercicio y que hizo ejercicio las primeras tres semanas y ahí está acumulando polvo bueno pues ahora lo vas a poder usar con Wii U se me está cayendo ese teléfono bien ya y este tiene algunas cosas muy novedosas primero que nada no es un juego per se como ya todos sabemos sino que ahora lo vas a poder descargar de la tienda de de la eShop de Nintendo lo descargas y vas a poder usar tu Wii Balance Bourse si ya si ya tenías este la de la de Wii va a estar gratuito por un mes a partir del primero de noviembre hasta el 31 de enero del 2014 durante esos tres meses noviembre diciembre y enero va a estar gratuito durante un mes de prueba a partir de ahí si quieres seguir usando el juego vas a ir a necesitar vas a necesitar comprar un FitMeter que no es más que un cochino PokeWalker PokeWalk se llamaban es un medidor un contador de pasos nada más que trae algunas cosas extra además de que es contador de pasos este también ahora es sensible a la altura y todos esos datos que acumula el contador de pasos que tú te llegues a comprar los vas a poder este pasar a tu Wii Fit You a tu Wii U disculpen que no se lo muestro en video no tengo los medios pero estoy tratando de explicar de qué se trata se ve muy interesante porque ahora es más social el asunto también porque puedes crear como especie de grupos que puedes llamar gimnasios colaborativos entonces compararte con tus amigos bueno en este caso tu mamá se puede comparar con las vecinas y decir Chilusi ahora si engordo o algo por el estilo ya lleva kilo y medio arriba de que yo y yo ya bajé tanto y la madre entonces está interesante tiene su propio espacio de Miverse obviamente donde vas a poder estar subiendo tus estadísticas tú en un día normal llevarías tu Fit Matter en tu cintura o en tu bolsa donde tú quieras si vas caminando y vas acumulando pasos obviamente eso se transforma en calorías y todas esas estadísticas llegas a tu casa en el Gamepad del Wii U acercas la cochinada de esa y automáticamente pasa todas esas estadísticas además de que vas a hacer una rutina de Wii Fit U y vas a quemar más calorías entonces todo eso se suma es como que todo tu día todas las actividades que haces en tu día van a repercutir en eso y tiene muchos muchos juegos muchos más rutinas me imagino que sean hay uno que otro jueguito ahí nada más pero está interesante el modelo como le dio este cambio Nintendo a lo que era Wii Fit y se escucha bastante bien van a volver a vender la Wii Balance Board ahora seguramente la van a llamar Wii U Balance Board o alguna cosa así y el aparatito este el pedómetro así se llama no sirve para medir eso que se está imaginando que yo digo que el predecesor más grande es este un Pikachu Pokémon el proyecto ya no sirve bueno eso es todo lo que les quería decir del Wii U del Nintendo Direct que hubo el día de hoy hoy es miércoles ustedes vean nuestro jueves y no sé sus comentarios a mí me parece una fabulosa idea Wii Fit U en Wii Sports Club la neta no no me ilusionan ni me emocionan ni le veo mucho sentido pero Wii Fit U I see what you got there Nintendo ok banda nos vemos el día mañana viernes con alguna otra noticia de videojuegos yo me despido buenas noches bye